Hola, buenas noches amigos mascoteros, ahora sí, en esta sesión es más ya una asesoría en línea, ahora sí voy a contestar a sus preguntas, el pasado video que hice fue con la finalidad de darles a conocer lo que viene siendo el a los invitados bueno, si se oye bien, ya escuché y todo, entonces ya puedo empezar, el video pasado que hice ahorita hace como unos diez minutos aproximadamente fue con la intención de invitarlos y que se preparen para las pláticas que vamos a tener con invitados de mucha importancia, sobre todo mi maestro y mi maestra Rugnón, los maestros Rugnón de Centro Cata que van a hablar de los temas muy interesantes de Reiki también a la persona Ángel Mariam, de lo que viene siendo el tema de ángeles, espero que les llame la atención y les guste ese tema de lo que es angeloterapia, como o técnicas que podamos nosotros implementar para poderles asignar un ángel alguien que los cuide como este a este niño, aunque no creo que necesite un cuidado pero si podemos nosotros ponerles ahí un ángel, un angelito, una energía que los cuide espero que hayan puesto importancia a los temas, espero que les haya gustado porque si llevo prácticamente todo el día todo el día hablando con ellos poniéndome de acuerdo, fijando fechas, todavía tenemos ahí un posible aceptación, o sea una posible respuesta con la doctora Paola de Omkani para que nos hable acerca de dieta BARF de la dieta BARF, a las personas que estaban interesadas en el libro me pueden mandar un mensaje de WhatsApp y yo les paso la forma en la que pueden ustedes hacer su pago para poder adquirir el libro, espero que les haya gustado y les haya llamado la atención Mac González, muy buenas noches Liliana Castillo Ibarra, buenas noches, Yamilet, buenas noches Anthony Michael Pérez, mi perra tiene 64 días, si no para y llévala a consultar entonces si ya pasaron 64 días, llévala a consultar porque ya debió haberlo tenido hace 4 días Erika Cerna, hola doctor, otro día mi perra comenzó a toser muy feo y vomitar una saliva blanquecina, pero solo le duró unas 5 horas al día siguiente y andaba bien, ¿qué pudo haber sido una posible alergia? Una reacción alérgica probablemente al polvo, al polen o algún insecto que andaba por ahí que le haya picado o alguna comida que haya ingerido, pudo haber sido lo que viene siendo una reacción alérgica Victoria Urbina, ¿puedo curar un absceso en la patita de mi gato? Si lo curas, si lo haces, limpieza adecuadamente, sí, pero si ya estamos hablando que hay pus, ahí tienes que llevarlo a consultar inmediatamente Jacob Morales, se me averió el teléfono por fin lo tenemos listo, lo dejamos nuestros saludos, muchísimas gracias saludos espero que tu teléfono no se vuelva a descomponer, Kevin Serrano, saludos Edgar Gámez, una pregunta, parálisis de una pata trasera debido a una inyección mal puesta, tiene cura, sí, debe de tener tratamiento, tiene explicado el médico veterinario que lo inyectó para que le dé terapia y rehabilitación física Diego Hernández, buenas noches, saludos nuevamente, Jacob Morales, hábleme de los piodermas que se le da a ver ¿Quieres que te hable de la pioderma? La pioderma es una infección en la piel causada por pus, generada por una infección bacteriana, normalmente ocasionada por un mal cuidado en una herida, o no haber tratado una infección, eso es lo que te puedo hablar de las piodermas, dice Erika Plasencia, hola, mi chihuahua le dio moquillo el mes pasado, ¿cuándo puedo vacunarla? Yo creo que ya, ya la puedes vacunar, Yamilet Ortiz dice, mi perrita tiene deformación en sus tetillas, no le salieron del todo, está en lactancia y tiene unas mamas hinchadas, sí sacan leche, pero sus crías no la pueden succionar, ahí lo más recomendable es que le manejes un tratamiento para que ya no tenga leche y darle a los cachorros leche sustituto para que ya no mamen y que ya no tengan la necesidad de alimentarse de la mamá y que a la mamá se le sequen las tetitas para que ya no produzca leche. Raquel Villegas, buenas noches, Lucy Flores, a mi perrita le salieron unas manchas marrón en la pancita, puede ser alguna, algunos tipos de lunares, no creo que haya muchos problemas, sí pasan algunas mascotas. Max González, mi perrito hace pastoso y aguado, ya quiero vacunarlo, no lo puedes vacunar hasta que la mascota mejore en el aspecto de la popó, tienes que llevarlo a consultar para que le den tratamiento. Olga Lilia, buenas noches, excelentes temas, espero que estén presentes, que estén al pendientes, porque si esto hace que la gente le guste, que mucha gente los vea, que estén al pendientes, hagan preguntas, pues yo creo que van a volver a aceptar una invitación si los vuelvo a invitar. Entonces, espero que hayan anotado fechas o que estén al pendientes de las pláticas que vamos a hacer. Maya, hola, saludos desde Ecuador, ¿me puedes sugerir para la garrapata para fumigar? Te recomiendo la Mitraz. Elisa Fernández, buenas noches, dos, tengo una gatita, como de cinco meses, está de caída como poco y poco suelto, llévalo a consultar, puede ser alguna infección. María Candelaria Landero, buenas noches, dos, ¿cada cuánto se aplica la Sarnol una vez a la semana? Y lo que te indique lo que viene siendo el medicamento, ahí te dice cuánto le tienes que poner. Raquel Villegas, mi gatita la mordió algo en sus patitas, se le hizo un hoyito, ¿qué me recomienda? Hacerle limpiezas con la oxigenada y aplicarle alguna pomada cicatrizante en el área. José Luis Martínez, buenos días, las croquetas Sporman Choice de San, son buenas. Pues sí, yo no tengo ningún problema con esas croquetas, son buenas, son muy efectivas, si generan o aportan lo que indica el alimento, o sea, si aportan lo que es la proporción nutricional que debe tener una mascota. María Núñez, saludos, Edgar Gámez, ¿cómo puedo acelerar el proceso de cicatrización de una herida profunda con la miel de abeja pura y el azúcar? Madeleine Cámara, ¿qué puedo hacer si mis dos perritos están peleando? Te recomiendo, Madeleine, que no te pierdas la plática de este sábado con la doctora Lucy Carmona, nos va a hablar acerca de lo que viene siendo la terapia con aceites esenciales en el cual tú puedes tratar a una mascota agresiva, mascotas estresadas, mascotas que tienen problemas de socialización, créeme que te van a hacer de muy buena ayuda, son productos de fácil adquisición, entonces no te pierdas el video con la doctora Lucy Carmona, sí, el sábado a las 7 de la noche, hora México, ahí para que anoten, te va a ayudar porque las flores de bach y los aceites esenciales pueden ayudar mucho. Elizabeth BM, hola, buenas noches, hasta que lo puedo encontrar, saludos Elizabeth, shalom, shalom, buenas noches doctor, ¿por qué llegan a comer los pastos? Los perros normalmente es una manera intuitiva de alimentación, muchas veces cuando no les das de comer la cantidad correspondiente, buscan con que llenarse el estómago, desafortunadamente el comer pasto, lo vomitan. Luz estrella, Jean, una pregunta, si le hice a mi gato macho y sigue, pues, es normal, completamente normal que siga buscando gatas. Jacob Morales, sería posible que en un perro tenga epiderma por estar en contacto con, sí, es lo más común, un perro que esté en contacto con un ambiente húmedo siempre, le genera piodermas, principalmente por hongos. Jesús David Vargas, mi perrito tiene una bolita en el labio, la llevé hoy, el vez me dijo que esperara que crezca, puede ser un papiloma. Ariel Peñalba, saludos, Guianela Choc, buenas noches, mi perrito tiene una mancha en el cachete y se le hizo como una pequeña herida en la piel, puede ser un absceso, una infección en la piel. Kevin Serrano, me ayudaría a solucionar a mi perro, él se golpeó hace unos días y todavía renquea y temo que sea algo grave. Llévalo a consultar, no sé por qué se esperan demasiado tiempo, no creo que sea de los que se golpea y no se atiende, llévalo a consultar. Sale de noche a los techos, mi gato a un castrado, es normal que haga eso. Jacob Morales, y en cuanto al tratamiento se esté bien, se padrina o algún médico. Sí, está bien el tratamiento con ese antibiótico. Mag, ya me lo medicaría y cumplí con la medicación, pero no le veo mejoría. Ahí ya sería checarlo, tendría que ir a checar lo he perdido mediante videos o fotos y ya te digo qué es lo que puede o cómo lo podemos hacer. Fabián, a su teifa. ¿Por qué mi perro se rasca mucho? No sé. Yo lo baño con shampoo y jabón antipulgas y lo dejo reposar, pero aún nada sirve. Hay que mandarla a hacer estudios de para la verdad que le causa reacción alérgica a tu mascota. Pues yo te la manejaría como una dermatitis atópica porque no sé qué le cause comezón a tu mascota. No lo sé, ni siquiera lo he visto como para poder darte un diagnóstico. Meglody Channel, hablé con mi mamá para los obredores y me dice que sí, pero sin decir que nombre real y un día que no tenga tarea. En este caso, las entrevistas van a ser vía Zoom, Meglody. Ahí primero tenemos que ver, tenemos que ver. Alejandro Santiago, tengo un cachorro malinois de dos meses que no quiere comer, solo toma agua, pero eso sí se come todo lo que encuentro en el piso. Piedras, bichos, llévalo a consultar. Está comiendo cosas que no debe de ser, puede tener un malestar estomacal. Tutis Vázquez, buenas noches, saludos hasta Guatemala. Estoy preocupada porque mis perros desde hace un par de meses se rascan mucho, uno es un labrador y el otro es baserhound. Ya en ese tipo de casos me voy por un posible padecimiento de sarna. Por el hecho de que son dos perros que se están rascando. A lo mejor te serviría tomar el curso de cómo tratar la sarna. Ese curso que voy a dar vale 50 pesos y ahí les voy a dar mucha información de relevancia, mucha información que pueden utilizar a la hora de tratar y poder decir si es o no sarna en una mascota. Madeleine, ayer le cortaron el pelo a mi, el pelo a una y cuando entró a la casa a mi otra perrita le empezó a ladrar muy feo. Sí te recomiendo que veas el video o que tratas con las flores de vaca, te pueden ayudar bastante en este tipo de casos. Joel Reyes, saludos. Elizabeth, BM, dog, tengo una chihuahua que le salen como rosecate y le llegan a sangrar en los pliegues de sus patitas y le duelen. ¿Qué le puedo poner? Yo te recomendaría el jabón de azufre para tratar una posible sarna. Joel Reyes, saludos. Nuevamente, Raquel Villegas, ¿le puedo dar algún antibiótico como flucilina? ¿Se le ve como una infección? No, llévala a consultar. No la trates. No la trates. Entonces, si es algo grave, llévala a consultar. Tutis Vázquez, se le pone muy rosada su pie, pero el más afectado es el Vázquez. Entonces, sí, probablemente tenga sarna. Te recomiendo que tomes el curso, si es posible. 50 pesos es lo que vale. Te vas a ahorrar la consulta veterinaria y vas a poder dar un buen tratamiento a tus mascotas. Si no, dale baños con un jabón acaricida. Berta Maciel, tengo un pastor alemán de 2 años y ahora se come su popó. Llévalo a consultar. Puede ser un problema de parasitosis, un problema de coprofagia. Kevin Serrano, ¿hay un alimento especial para perros que se humren? A ver. No, hay un alimento especial, pero perros como superperro o propet. Como qué tipo de, o para qué ocupas un alimento especial. Más bien sería mi pregunta. Saludos, let's de Angie Hernández. ¿Qué le puedo echar a mi perro que se cortó una almohadilla de su patita? Está un poco profunda, se pasa la miel de abeja pura con azúcar y eso puede ayudar bastante, ya que la miel de abeja ayuda a cicatrizar. Y el azúcar ayuda a que sea, elimina lo que es el ambiente húmedo, donde hay crecimiento de bacterias. Tutis Vázquez, saludos, Meglody Channel, si tengo Zoom, eso me toca hablar con mi mamá, ahí sí. En caso de que quieras hacer la plática, Meglody, igual puede estar tu mamá presente, pero antes tendrías que comunicarte conmigo, hablarlo bien para preparar el tema, o si quieres me puedes ayudar. Y que no salgas tú, hay posibilidad de que no salgas tú. Ariel Peñalba, sobre los gusanos, algo que pueda aplicarle en casa a este medicamento con antibióticos. ¿Qué tipo de gusanos me interesaría saber, Ariel? Porque pueden ser gusanos, parásitos, puede ser gusano de la mosca. Es que ya lo medicó el veterinario, más sigue siendo pastoso. Dale probióticos y Pepto Bismol, a ver si le ayudan. Cintia Mijares, una pregunta, mi perrita Chihuahua ya tiene 15 años de edad. ¿Por qué será que se lame sus patas? Las dos de enfrente. Estrés. Problemas de estrés. No te pierdas el video donde vamos a hablar de los aceites esenciales para terapias de ansiedad y estrés. Te va a servir también a ti. Ariel Peñalba, lleva tu mascota a consultar. Annie Jean, mi perrita Puck, tuvo su segunda monta y no sé si está embarazada. En la primera engordó y dormía mucho, pero nunca tuvo parrita y esta vez es igual. Pues ya va a hacer un ultrasonido para ver si está preñada, para confirmar o descartar preñes. Bandido Telles dice, ¿qué tal? Mi perro un día se comió su popó y tengo la gran duda de si se le hace mucho daño. Claro que hace mucho daño el que se coma su popó. Gabriela Ruelas dice, mi perrita amaneció hoy con un ojo inflamado, lagrimoso y cierra el parto. Cabe señalar que ese ojo ya lo tiene nublado. ¿Tendrá infección? Sí, probablemente. ¿Qué te recomiendo? Híjole. Si puedes, mándame una foto a mi Facebook personal porque no quiero regarla en el tratamiento que le podría recomendar. Puede ser desde una úlcera. Y si te manejo un tratamiento, voy a empeorar. Eso que tengo en mente. Por eso, de preferencia, mándame un mensaje con fotografía de tu mascota, del ojo, para ver qué es lo que tiene. María Candelaria, ¿puedo darle complejo en tablets a mi perra? Sí. Raquel Villegas, saludos. Miguel H. Ya sé que eres más enfocado a perritos, pero tengo una tortuga de agua y tiene como un callo y se le hizo un hoyo en su piel. ¿Puedo hacerle limpiezas? ¿Ponle miel de abeja pura también? Es prácticamente lo mismo. Lo único que sí no te recomendaría es el uso de antibióticos o medicamentos. Ahí sí, yo no me meto. Elena Rodríguez, mi gatita es diabética y tiene daño renal. Últimamente, ¿qué me aconsejas? Alimento especial. Que puede ser el alimento para problemas renales, que son croquetas. O puedes darle dieta natural, 100% natural. Yo te recomendaría eso. Elena Rodríguez, mi gatita, ya. Elizabeth, gracias. Oiga, me da informes de su plática de la Sarna. Sí, va a ser el día 30 de mayo, la próxima semana. Quiero darle difusión. El 30 de mayo a las, déjenme les digo la hora. Como quiera, ya viene apuntada en Facebook o en lo que viene siendo en YouTube. La plática es a las 6 p.m. vía Zoom. Va a ser privada la plática. En este caso, les voy a pasar el link de la invitación a la que es la conferencia o plática. Y en caso dado de que quieran, las diapositivas se les va a pasar, las que vieron ustedes en el otro video pasado que hice hace como media hora, 20 minutos aproximadamente. Y el video, si lo quieren, se les puede pasar, se les puede mandar, o el audio, por si tienen dudas o les resurgen dudas. Como quiera, voy a hacer un grupo de WhatsApp para las personas que vayan a tomar ese curso, para pasarles toda la información. Y obviamente, dar una continuidad en casos que tengan ustedes pendientes. Ana María Mendoza. A este les sirve, créanme, que les va a ayudar mucho para los que rescatan mascotas, para los que tienen refugios, para los groomers o personas que se dedican a la peluquería o estética canina. Les va a ayudar mucho. Y personas que tengan muchos perros. Ana María Mendoza, buenas noches, ¿por qué los perros chihuahuas le dan miastenia gravis? ¿Le puedo dar sinuverase a mi perrita chihuahua, a médicos o veterinario? Pues yo creo que sí, pero la cantidad sí tienes que checarla de acuerdo al peso. La miastenia gravis es un problema genético. Ana María Mendoza, le podemos dar terapias complementarias. Si viste el video de Reiki, te invito a que si quieres dar terapias de Reiki para mejorar las dolencias musculares y mejorar la calidad de vida de tu mascota, te puede ayudar. Te lo aseguro que te puede ayudar. También no te pierdas la plática con mi maestro Reiki, mi maestro Cristian Rucnón. Que nos va a hablar más profundo de lo que yo sé. O sea, él es un maestro ya, una persona que tiene años con lo del Reiki. Y nos va a hablar acerca de este tema el día 28, la próxima semana, el 28, a las 11 de la noche. Más o menos a esta hora vamos a estar en contacto con el maestro Cristian para la plática. Te va a interesar, te lo aseguro. Tuti Vázquez, saludos. Tian Sánchez, buenas noches. Te habla desde Perú. Tengo un perro que le ronca el pecho. Ah, me han recetado el Esper, Esper, Esper Dodroc Plus. Ah, ok. Ay, joder. Necesito que me des más información. Se me viene a la mente que es un soplo cardíaco. Miguel H, hola, ya sé que eres, ya lo leí. Luz Vansés, ¿qué le puedo dar a mi perro? Shih Tzu de un año y tres meses que está estreñido. Alimento muy húmedo. Que en este caso puede ser lo que es la, la papilla. El Gerber, mucha agua. Daniel Inostrosa, mi gatito murió de obstrucción urinaria. Sí, síndrome urinario, síndrome urológico felino. Si no lo tratas a tiempo, sí pueden llegar a fallecer. Yasmín Romero, mi cachorro de 40 semanas. Un día después de dar la antiparasitaria convulsionó tres veces en la noche cada una hora. Por suerte ya pasó una semana y no vuelvo a pasarle. Probablemente hubo una intoxicación medicamentosa o una reacción alética al componente. José Javier, doctor, ¿por qué mi perrita jadea mucho? Probablemente por calor. No puede mover sus patitas. Probablemente por dolor. Así que yo tampoco sé qué tiene. Yo te recomendaría que le llevaras a consultar. Annie Jim, mi perra siempre se está mordiendo las patas y le huelen las orejas. Lo de las orejas puede ser una infección óptica. Y lo de las patas puede ser estrés. Si ya tiene una edad muy avanzada, probablemente sea a lo que le conoce como síndrome disfuncional cognitivo. Ya viejito. Ariel Peñalba, moscas, guau. Eso quiere decir que tu mascota ya tiene días con el problema de la infestación por moscas. Es un descuido. Se tendría que regañar. Pero una buena regañada. Pero no lo voy a hacer. Lo que sí te voy a decir es que tienes que ir con el médico veterinario para que le haga limpiezas en el área. Se puede utilizar el amitraz, pero vamos a decir que estás contaminando el músculo de la mascota. Probablemente la ivermectina. Le voy a tratar a tu mascota para eliminar la larva de mosca. Kevin Serrano, uno que le refuerza el pelo. Hácidos grasos omegas. Meglody Channel. Aunque bueno, mi cámara de mi PC no funciona y mi mamá ya lo conoce. A veces preguntan. Saludos a tu mamá, Meglody Channel, y a tu papá. Que también tienes que pedirle permiso a él para que pueda salir en el caso dado de que te puedan dejar salir. Y si no funciona la cámara, puede ser con puro audio. A mí me interesaría que en este caso una presentación en PowerPoint hicieras. ¿Sí? Para poder llevar ahí una guía de lo que vamos a ir hablando. Porque son temas que yo desconozco. Conozco lo más básico, pero no como tú, que creo que tienes vasto conocimiento. Pues me imagino que investigas. Me interesa la conferencia. Mag GS. Hoy te les voy a dejar mi WhatsApp. Y ahí para que se comuniquen conmigo para pasarles el número de cuenta donde pueden depositar para lo que es la plática. En caso dado de que sea la MAG de lo de la Sarna. O si eres de otro país, puedes hacer el pago vía Paypal. El cual el costo en dólares, para que te des una idea, son dos dólares. Lo que cuesta el cursito. Bandido Telles. Tengo una perreta que se la pasa rascando el cuello. Y ya le la ve. Se sigue rascando. Llévala a consultar. Puede ser Sarna. Báñala con jabón de avena. Por ahora. Juan Luis Morales. Buenas noches. Es como quitarle el mal olor de la boca. Hay que llevarlo al ser de limpieza bucal primero. Nayeli López. ¿Por qué a mi perreta se le cae mucho el pelo? Probablemente por el calor. La verdad es que no lo sé. Ahí tendrías que llevarlo a consultar. Cintia Mijares. Saludos. Yamileto Ortiz. Muchas gracias por todos sus consejos. Nos ayudó mucho en el embarazo de mis perretas en esta cuarentena. ¿Tendré algún número de contacto? Ahorita les doy mi teléfono WhatsApp o mi Facebook personal. Edgar Gámez. Mi perro de 15 años. Comienza a tener debilidad de las patas para desplazarse. Caminar. Puedes darle complejo B o compra el Artroflex Plus. Que es para lo que viene siendo problemas articulares en mascotas. Maggie Moreno. Desde Toluca. Saludos. ¿Cómo hago para que mi perro coma más despacio? Ya que después de que se le inflama bastante. A ver. Come más despacio. Ya que después de que come se inflama bastante. He leído al respecto y según la información es inflama. Por eso es cierto. Sí, por el acúmulo de gas también. Fermentación del alimento. Yo te recomiendo que compres los platos especiales para las mascotas que comen muy rápido. Es un plato en donde la comida se dispersa y hay como laberintos que ayudan a que el perro esté más tranquilo. Suleyma Huerta. Hola, buenas noches. Mi perro Sharpay tiene muchos granos. Es una dermatitis. Se le conoce como una forunculosis. Dale baños con jabón de avena. Avena con manzanilla. O champú con jojoba. Magui Moreno, ¿qué frutos recomiendo darles a los perros? Prácticamente todas, pero hay que tener mucho cuidado y no darles de más. Les puedes dar en pequeñas porciones de todo prácticamente, pero pues también es cuestión de que le gusten. No exageres con lo que viene siendo la uva, el aguacate. Todos, prácticamente todas las frutas tienen glucosa y eso son carbohidratos y son malos. Sarvera TV, ¿qué hago si mi perro ya no quiere comer croquetas? Dale la dieta BARF. Puedes hacerla tú mismo. Tengo a la venta varias dietas BARF a un costo de 20 pesos, un dólar. Y son 15, 15 recetas que puedes darle a tu mascota. ¿A dónde se le deposita? Ah, ok. Elizabeth BM sería mi cuenta ya sea por Oxxo. Puede ser transferencia, transferencia electrónica directamente al banco o si eres de otro país, pagar por Paypal. Liliana Serrano, ahorita les paso mi número. Liliana Serrano, buenas noches, Doc. Saludos a mi perreta Golden. Tira mucho pelo desde que la baño con jabón sote. ¿Eso es normal? Si es por el cambio de clima. Si hay un cambio de clima extremo en donde vives, es normal. Dale ácidos grasos, omegas. Marleta Hernández, ¿a qué sabe que a los gatos se les obstruye el intestino y su popó se pone como piedra? Puede ser un problema lo que viene siendo el tráfico intestinal, intestino perezoso. Ahí tiene mucho que ver el tipo de alimento. Y Nat AA, tengo un cachorro de dos meses, tiene una bolita en su ombligo, es una hernia umbilical. Dale hasta que cumpla los seis meses. Si se le sigue presentando, se puede operar, si no, no, no hay problema. Rufino Bernal, saludos. Elena Rodríguez, muchas gracias. Mi gatita come lata acá, de felino, espero mejor. Buenas noches, muy buenas noches. Maggie Moreno, buenas noches. ¿Cada cuánto tiempo se tiene que desparasitar un cachorro? Va dependiendo el esquema de vacunación y desparasitación que tu mascota te esté dando. Hay apenas que me pases una foto de la cartilla de tu mascota y te digo cada cuánto se debe desparasitar. José Crisanto, ¿por cuántos días debe tomar las pastillas de Oxitel un perro que es por 28 días? Luz Bautiz, creo que mis perros chihuahuas tienen todos qué tipos de exámenes se tienen que hacer. Principalmente llévalo a consultar para que le hagan una palpación en la piel de la garganta y a ver si no tiene, si tiene inflamadas las anginas. Y pues se da tratamiento para la tos, con jarabe, antibióticos, analgésicos. Daily Core, la doxiclina es buena para mi perro, es un antibiótico. Brenda Flores, mi perro de chihuahua anoche tuvo temperatura y hoy tiene dolor de garganta. Anteriormente tuvo poco vómito y no quería comer el día lunes de la semana pasada. Es una infección, llévalo a consultar. Fernando DLP, ¿cuántas tazas de croquetas debe comer un perro? Dependiendo la marca de croquetas que le vayas a dar. Megle de Channel, no vivo con mi papá. Ok, vivo con mi hermano. No sé si se le importa. Sí, tienes que hablar con tus mayores, independientemente tu mamá y en este caso la persona que se hace responsable. O sea, yo no puedo aceptar una invitación de niños porque también YouTube me bloquea, me bloquea, me sanciona. Yo creo que Megloody nos vamos a tener que esperar a que seas mayor de edad para que puedas salir en YouTube. Y si quieres, mándame imágenes, mándame información como lo has hecho, pero a mi correo electrónico o a mi WhatsApp para yo poder hacer una presentación. Obviamente, dándote créditos. Sí, dándote crédito a ti. Brenda Flores, no sé qué podría darle a medicamentos. Sería mejor. Sí, llévalo al veterinario, Brenda. Juan Pablo, tengo un husky siberiano blanco de pelo largo, tiene dos meses, lo compré poco y veo que jadea. Es el calor, entonces, llévalo a consultar, no vaya a ser que te haga un golpe de calor. ¿Por qué el perro de mi... Kevin Serrano, ¿por qué el perro de mi tía tiene los codos pelados? Probablemente se acuestan en el piso y los codos son los puntos donde se levanta el perro y por eso se le pelan. Edgar Gámez, ¿cuál es la dosis de Atroflex? La que te marca el medicamento. Va dependiendo del tamaño de tu mascota. Bandido Tellez, mi pastor alemán, cuando corre en cemento le sangran las patas. Probablemente sea por el, como tú dices, el desplace. Dale, en este caso, dale baños con jabón de avena en el área de las patitas. Jan Sánchez, es que cuando ella estaba chiquita, olió la lejía y comenzó a salirle un moco verde y de ahí me recetaron el broncopet. Y ahorita no hay, y me han dicho que el espectro drog es lo mismo. Ah, pues si es lo mismo, es un moco espectorante, dáselo. Si te dijeron que es lo mismo, confía en la persona que te lo recetó. Hola, buenas noches, me recomiendo alguna croqueta para perro raza pomerania, le doy nupe, pero es muy cara. Dianey García, te recomiendo la ganador premium. Suleyma Huerta, gracias Doc, lo haré, saludos. Melanie Coronación Lozano. Buenas noches, a mi perro le gusta la comida de gato, sí le puede causar una deficiencia nutricional. Yesenia Alba es, un cachorro es muy agresivo, si lo esterilizó, no te aseguro que se lo vaya a quitar. Mejor trátalo primero con flores de vaca o aceites esenciales y luego lo esterilizas porque está muy pequeño. Francini, que es bueno para la otitis, ahora por la pandemia casi no hay veterinarias. Busca una veterinaria y a ver si te quieren vender el otipets, eso es bueno para la otitis. Miguel H, ¿qué creo que te recomiendas para un chihuahua? La que quiera comer, pero si me hablas de una marca comercial, la ganador premium. Imelda, buenas noches, mi perro te sacó mucho la cabeza, tiene una infección del oído, llévalo a consultar. Te vas a acordar de mí si te dicen que es una infección en los oídos, probablemente una otitis media. AZX, mi perra tiene llagas en su boca y le sangran, ¿qué me recomiendas? Llevarlo a consultar, no hay de otra, llevarlo a consultar. Llagas, estamos hablando de posible infección en la boca, te puedo asegurar que le huele un poco el hocico, llévalo a consultar. Chave Campos, hola, mi perro está con mucha picazón en el cuerpo, ya lo vio el veterinario, pero me le recetó. Pero lo que me le recetó le da más picazón, lo que me dijo es que es dermatitis mixta. Me desespera. A las personas que están preguntando por perros que tienen intenta comezón, creo que hay muchos casos, les voy a recomendar que le manejen loratadina a sus mascotas. Pero antes de darle la pastilla de loratadina, por favor contáctenme para decirles cuánto le pueden dar. Las personas que tengan una pregunta como esta, mi perro se rasca, no sé qué tiene, no me le han dado nada. Manejen loratadina. Si traen una dermatitis por alergia, eso lo puede ayudar, pero lo ideal es hacerle análisis de piel. Perseo, saludos. Dalicor, mi perro anda con la piel irritada y ya lleva tiempo, lo más seguro es que sea sarna. Llévalo a consultar y que le hagan un raspado de piel para confirmar o descartar sarna. Y si es sarna, llevar un tratamiento, muchas veces los perros tienen sarna en las patas, hacen esto y se llevan la infección al ojo. Y por eso empiezan con lagañas. Yanina Quintero, saludos desde Ecuador. Una pregunta, ¿los cuántos meses se puede ligar a una gata a partir de los 7? Edel Mancillas. Vamos a ver si mi perro está preñada con un ultrasonido. Roxy ST, ¿cómo puedo quitar las garrapatas? Con bravecto. Perseo, Zeus, mi perro casi se va al más allá, lo llevé al veterinario. Y donde mí, para lo limpie. Y ya se siente muy bien. No entendí, Perseo, pero me da gusto que tu mascota esté bien. Sandra Romero, ¿qué es más recomendable que coman los perros de chihuahuas? Troqueta o dieta bar, dependiendo de lo que le puedas dar. Aquí ya es lo que sea más práctico para ustedes. Tanto económicamente hablando, como la posibilidad de darle durante la tarde-noche. Ya es lo que sea más práctico para ti, sinceramente. Jonathan, buenas noches. Saludos desde el Ecuador. Víctor Castro, mis cachorros de ocho meses tienen problemas de coprofilia, coprofagia, se dice. Me recomendaron coprovet, ¿usted me lo recomienda? Pues es tratamiento para la coprofagia. Yo creo que sí. Mónica García, buenas noches. Mi perro está evacuando mucoso, ¿qué le puedo dar? Necesito hacer al veterinario para que le hagan análisis fecales. En el caso de que salga positivo a, en este caso, guiardia, se le da un tratamiento para la guiardia. Si sale positivo a coxidia, se le da tratamiento para la coxidia. O si tiene un problema, en este caso, digestivo por bacterias, pues un tratamiento con antibióticos. Joana Breneke, hace dos meses dejé de darles croquetas a mis perros y a mi gato. ¿Me recomienda la dieta par? Claro que sí. Meglody Channel, profe. No se podría con solo audio tipo llamada. Yo voy a empezar como entrenadora canina, pero el problema es YouTube y sus bobadas. Censura. Pues no son bobadas, mija. Ten en cuenta la situación como está. Entonces, no son bobadas. Es mejor que ahorita no estés en YouTube. Puedes empezar haciendo videos, subiéndolos y más adelante. O sea, videos donde no salgas tú. Obviamente aquí, en este caso, tu mamá o tu hermano mayor tiene que ser como tu guía. Tendrías que utilizar un canal de tu hermano y a futuro ya usar ese canal para ti. Pero yo te recomiendo que mejor, si estás todavía pequeña de edad, te vayas tú instruyendo, te vayas preparando. Y cuando ya puedas abrir un canal, ahora sí ya lo hagas de buena manera. Desafortunadamente, muchos niños abren los canales de YouTube con cuentas falsas, principalmente con lo que viene siendo la edad. Y cuando YouTube se da cuenta, lo censura y lo elimina. Pero tienes que tener mucho cuidado. Esto es un medio peligroso para los menores de edad. Al menos de que si no salen, no hay problema, pero no lo recomiendo. Yo te recomiendo que te esperes. Josué Crisanto, ¿cuántos días como máximo se le da a un perro la pastilla? Ya lo dije, 28 días. Mandíotellas, ¿por qué mi pastilla le mantiene la lengua pintada? Así son los perros de esa raza. Maggie Moreno, mi cachorro de cinco meses, cada que vea otro perro se pone bastante agresivo. Pero cuando lo acerco con los cachorros vecinos, juega con ellos. Es un problema de socialización. No socializa bien con perros de la calle. Tiene que tener problemas ahí. Leticia Vivanco Gallardo, mi perro lleva años con Pioderma. No te lo creo. Y le echo de todo y no mejora. Solo la aprendizona se le esconde un poco, pero tiene solución. Ahí sí necesito ver Leticia a tu mascota. Me suena extraño que tenga Pioderma toda su vida. Eso es una infección que lo mata. Magui Moreno, ¿ocasionar un problema de comportamiento más adelante? Sí, se puede ocasionar un problema de comportamiento. Sí, principalmente hacia tu persona. Muchas veces estas situaciones generan que los mascotas sean abandonadas. Los abandones por un mal comportamiento. Edi Polido, ¿qué tal para ProVirus? ¿Qué recomiendas? Llévalo a consultar. No hay de otra. ¿Cómo me puedo comunicar con usted? Ahorita les dejo, en este caso, mi Facebook personal. Permítanme, es que estoy eliminando a Tijerina Guevara. Edi Polido, ¿tengo un perrito chihuahua que no come? ¿No tiene hambre? ¿Qué le puedo dar? Pues dale complejo B. Pero te recomendaría que lo llevaras a consultar. Norma Campuzando, llegando. Buenas noches, muy buenas noches. Kevin Serrano, doctor. Hay un remedio casero para las pulgas. Sí lo he manejado y es el vinagre de manzana. ¿Cómo se olvió las plaquetas de un perro con caldo de pollo? Leticia Vivanco Gallardo. Pues mi perro con esa epiderma lo que le sale son bolas sangrosas dentro de los dedos y en los codos. Y le he hecho tratamiento prolongado. Te voy a preguntar si ya le manejaron algo para los hongos. Perseo, mi perro no come la comida que le compro. ¿Le gusta comer sopa? Pues dale dieta natural. Ya no le des croquetas y dale ese alimento. Obviamente la pasta no porque la sopa es carbohidratos, es harina. Y se las santos, ¿qué les puedo dar a mis gatos y perros para desparasitarlos porque no encuentro veterinarias abiertas? Pues es que tienes que comprar medicamento veterinario. Lo otro es que te animes a darles ajo. Busca en mi canal de YouTube. En mi canal busca el ajo. El video donde hablo del ajo para que sepas la dosis. Gracias. Gracias. Víctor Castro, ¿algún otro tratamiento para coprofagia? ¿Puedes utilizar la piña? Tengo un video donde hablo de la coprofagia si lo quieres ver. Alejandra Martínez, ¿qué hago? Mi perro está haciendo diarrea con sangre. ¿Llevarla a consultar? No hay de otra. Llevarla a consultar. Tutis Vázquez, eso de la piel me inquieta porque mi barrio me han comentado cosas similares. ¿Será posible que los perros estén ansiosos? Sí. ¿Porque estamos siempre en casa? Sí. ¿Y sus perros ya no son iguales? Sí. Así es. El estrés. A través de mí. Hola, ¿qué edad se vacunan y desparasitan los cachorros a partir de las seis semanas de nacido? William Rodríguez. Discúlpelo, mi San Bernardo no gana peso por más que come. Pues desparasítalo. Puede ser eso. Leticia. ¿Cómo me puedo comunicarnos con usted por mi Facebook personal? Ahorita se los pongo. Las horas con María en la Eucaristía. ¿Se pueden juntar una cachorra de nueve meses con un perro de seis años de la misma raza para que tenga cachorros? Pues sí. ¿Para qué te digo que no? Norma Campuzano. ¿Por qué mi perrita chihuahua se limpió el hociquito con las dos patitas? Es muy normal. Muchas veces tienen ese comportamiento. Pero también puede ser ocasionado por un trastorno del comportamiento. Marina Bobadilla. Buenas noches. María Alibran. Tengo un perro que tiene los ojos con lagrimeo. Ahora el otro perrito también tiene los ojos con lagrimeo. Es una infección. Llévalos a consultar. Ya voy a acabar. Ya. Héctor Moncada. Tengo un perro de 8.5 años con una infección en el ojo desde hace 12 días. Mejora con limpieza de esfero. Le recomendaron Gentadex, pero se le sigue cerrando el ojo que hago. Probablemente vaya a tener que cambiar de tratamiento. Lo más seguro es que no le está funcionando el puro antibiótico. Marleta Hernández. Es cierto que los gatos no demuestran cuando se sienten mal. Es muy raro. Muy raro saber que un gato está enfermo. Te das cuenta por su comportamiento. Saludos Norma Campuzano. Yago Arena López. ¿Se puede juntar una cachorra ya? Digo que sí. María Hernández. Ya desparasita mi gatita, tiene un mes, pero no quiere hacer pipí ni popó. Solo le hemos estado ayudando. Pero solo ni lo hace. Ponle un supositorio para bebé. A lo mejor eso se ayuda. Pero no es normal que pase eso. Leticia Vivanco. Saludos. Saludos. Déjenme, les dejo mi Facebook ya para que me agreguen. Y ya no voy a contestar preguntas. Ya la última donde viene ahí mi... Rufino Bernal, tu última pregunta. Me fue... No trabajé el día de hoy. Me la pasé comunicándome con las personas que van a dar las pláticas. Son las personas que van a dar las pláticas. Me la pasé ahí. Sí me tardé con varias personas unas dos horas platicando. Para que estén al pendiente. Porque es algo muy importante este proyecto. A través de mí, mi perra cuando duerme se mueve mucho y como que le ladra. Tiene sueños. Esos cachorros cuando están dormidos hacen lo mismo. Son sueños. Están soñando. Bandido Telles. Hubo un tiempo que a mi perro le di croquetas corrientes. Por así decirlo. Y cada que le doy croquetas de cualquier marca le da herra. ¿Por qué? Porque se acostumbró a las croquetas corrientes. Héctor Moncada. ¿Cuánto dura una inflexión de un ojo? Puedes perder el ojo. Puedes perder el ojo tu mascota. No es cuánto dure. Se tiene que tratar bien para que no dure tanto. María Rodríguez. Saludos. Hola. Mi perro no quiere estar preñada. Que le faltan nueve días. Pues si no quiere estar, ¿para qué la quieres obligar? Ya las últimas preguntas. Hasta Liliana Castillo. Hasta aquí voy a poner... Ya no voy a contestar preguntas para poder hacer otro mañana. Fiorella. Una pregunta. Tengo un periquito. Siempre se casa. Se casa las plumas. Se está quedando calvo. Eso puede ser estrés. Dale vitaminas. ¿Cuánto dura una infección? Ya te lo dije. No debe de durarse este tiempo. Se debe de tratar de bien. Luz Bancés. ¿Qué le puedo dar a mi perro que tiene fiebre? Dale un baño. Y yo lo consultar. Muchas gracias. Liliana Castillo. Que duermas bien. Pendiente con lo de la conferencia. A las personas que están interesadas en la plática de lo que viene siendo la sarna. Ya les dejé ahí mi Facebook para que me manden un mensaje. Y de ahí les paso mi número de WhatsApp. Saludos a Tuti Vázquez y a Yasmín González. Estos consejos. Espero que lleven a sus mascotas al veterinario. Saludos desde Perú. Fiorella, saludos. Si no te gustan los consejos, Yasmín, no hay problema. Al cabo, me imagino que has de ser veterinaria. Bueno, si no hay más preguntas, los dejamos. Nos vemos y que descansen. Gracias. Gracias.